mi gente bonita que más bienvenidos a un nuevo vídeo gracias por andar aquí conmigo por estos lares el día de hoy vamos a continuar viendo estos vídeos un poco raros pero a la vez interesantes aquí no le gusta el chisme mi hijo a quien no le gusta el chisme no inventen que hay no que yo no por favor y es que bueno vamos a ver en esta ocasión este que tiene como título millonario hace llorar a joven al ver que son a ver su novia un minuto en el paraíso al ver su novia un minuto en el paraíso es que como este curioso el ser humano le gusta hacer pero que no le haga no le gustan las situaciones donde solamente tiene beneficio y ventaja propia pero bueno vamos a ver cómo se torna este videíto es un vídeo del creador hat spanish él es un mexicano tremendo creador de contenido así que ya saben que también si me quieren apoyar pueden darse like suscribirse al canal active la campanita sin más nos fuimos de pronto nos vemos uno o dos vídeos acerca de este tema así que bueno acá vamos a ver cómo nos va amigos estos vídeos están muy muy chéveres así que sin más nos fuimos a ver ustedes que andan por aquí no sé el chismecito tengo aquí cinco mil baros quinientos dólares dejarías que tu chica se meta un minuto en el paraíso con mi amigo el mamado qué dice la gente no quiere mira ya se quiere carnal 280 dólares pero un minuto más sí mira te voy a decir cómo está el asunto tú vas a estar ahí dentro viendo lo que está pasando te van a meter juntos en esta ocasión tú vas a estar viendo y pues que se disfruten al minutito que dice señor que se anima 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 a ver qué es esto pues sí que tienes un minuto nada más aparte necesitamos dinero para la playa a ver qué es esto tú primero luego tú y al último todo y a las tres ay marica estás los subieron ahí acá la señora yo queremos ser pareja a y sabe otra vez no como es ese que no pudiera ver eso tú no pudieras grato no 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 hay que pasar por lo mismo como así otra vez se siente rompiendo es un minuto nada más no manches pues en lo que termina Vamos a ver qué tal pasa por ahí No olviden dejar su like y seguir la página A los que no la siguen Y agazájalo Lo que querías, agazájalo Agazájalo Lo bueno que es para la playa Lo bueno que va a ser para la playa Él se recuerda, es para la playa Es para la playa Siete Seis Cinco Cuatro No, pues ella sí está bien feliz Sí está bien Unos Y al embarrado y todas las cosas No intentes Está reuntado No, no, no ¿Por qué te metías? No, no, no No, no Él venía todo feliz Se me hace que no hay Se me hace que ya no hay playa, dice No, mi reina, pero tienes ese labial ¿Qué fue lo que sentiste? Cada que termino con cada decepcionado No, pues ¿Qué puedo decir, hermano? Ya había pasado una vez, pero ¿Qué? ¿Qué? Sin dinero ¿Qué? Ya no se exhibiste A ver, pero, pero, pues conste que esto era un juego, ¿no? Está bien, yo acepto Yo acepto también Vale, entonces Parte del juego Pues todo eso Ok, entonces Con esta feria ¿Sí tienen pensado Todavía ir a la playa? ¿Sí? Sí, sí, claro que sí ¿Se lo doy a ella? A ella Que ella Para que ella funde el dinero A ver, son unos 5 mil Oye, carnal Mira Te miro Muy como que decepcionado ¿Qué les parece algo? Te miro muy decepcionado Aquí yo tengo a mi amiga ¿Te puedes meter un minuto con ella? ¡Sí! ¡Sí! No, señor Sí, señorita Por otro 5 mil Para que se vaya a la playa ¡Sí! Ahí estaría yo gritando Ahora sí Para que se vaya a la playa Dale, mi amor Sí, señorita ¿Qué dice, señorita? No, hay que ser parejos ¿Parejos? Claro que sí ¡Sí! ¡Sí! ¡No, no, no! No quiere A ver, a ver, a ver Déjalo que conteste Sí A ver, ¿qué pasó? Amigo, yo no pago con la misma moneda Yo sí soy fiel ¡Qué! Y ella muy bien, muy bien No, carnal No, o sea, es que no es el infiel Es un reto Es un reto Vas a ver lo que ella hizo, carnal Yo le respeto ¿Sí o qué? ¡Sí! ¡Sí! No Ya, ya Ya vámonos, ya vámonos ¡No! ¡Tú sí conmigo, carnal! ¡No, pues! ¡Ay, Dios mío, a lo mío y todos! ¡Que vivan los años! ¡No, Dios mío! ¡No! ¡No puede salir! ¡Maldilor! 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 ¡Eso no es justo, ¿no? No, pues se hubiera metido también él ¡Claro! ¡Maldilor! A ver si me veía que la vino bien puesta ¡Maldilor! ¡500 pesos! ¡Un beso con el mamado! ¡Sí! ¡Sí! ¡Maldilor! 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 ¡Venga, mi señor! ¡Tengas un besote bien dada! ¡Y hoy la señora aprovecharía! ¡Mi besoteaze un aplauso! ¡Oh! ¡Hola, mamá! ¡Todo es para él! ¡Ay, estuvo muy bueno! Me divertí mucho Estos videos están buenísimos Esperen, miramos aquí cuánto Vamos siete minutitos, miremos otro cortito A ver este, por ejemplo Este es de cinco minutos Miren, 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 dice A ver, bueno, miremos este Este es como otro reto diferente, pero relacionado con besos Hagámosle, que hijo de madre Ya andamos aquí Está emocionante ¿Qué onda, carnal? Por la posibilidad de ganar 15 mil pesos ¿Intercambiarían pareja? Si tú dices que sí Ella es la que manda Está en que tú aceptes y él se anima ¿Sí? No te enojas Vale, pues, vale, vamos a conseguir dos parejas más 15 mil Está en que tú aceptes y él se anima ¿Sí? No te enojas Vale, pues, vale, vamos a conseguir dos parejas más 15 mil pesos Intercambiarían pareja Ya tengo una Sean ustedes y faltaría otra Serían tres parejas en total ¿Sí? Sí Ah, vale 15 mil Intercambiarían pareja Ya tengo dos parejas, me falta una Sí, va a haber besos Pues, harían a la otra pareja ¿Qué dice la gente o qué? Sí Nomás te dices que sí se arma ¿Sí quieres? Ya digo que sí Es momento de intercambiar pareja Tú te vas a venir hacia acá Ok A la cuenta de tres le van a echar brinco a su nueva pareja Y se van a empezar a besar El primero que deje caer a su chica O que pare de besar, pierde Dos Tres Ay, literalmente la tiene que agarrar Eso, bien sí A la madre ¿Quién va a ganar, señora? ¿Quién gana? ¿Quién gana? La de verde La de verde Ok, acá la están batallando por el medio Qué raro eso Sí, me parece raro Ok, también por aquí ya la están batallando, carla No se despegue En el que se despegue, pierde, ¿eh? ¿Quién cree que va a ganar? Este reto sí ya está fuerte Amarillo Porque es mucho tiempo ¿Verdad? ¡Hola, madre! ¡Hay conexión! Les iba a decir, esto es el centro aquí Están bien conectados Se va a poner más difícil cada vez A la cuenta de tres Van a hacer una sentadilla ¡Ay! ¡A la una! No se despeguen cuando la hagan, si no pierden A las dos Y a las tres ¡Ah! ¡Su madre que no te vayas a caer! ¡No te vayas a caer! ¡Ay, vos! Oye, este canal ya se enamoró Sí, literal A la cuenta de tres Van a hacer dos giros Tres Uno Dos ¡Ya, ya, ya, ya! ¿Van a...? Se van a caer Se me van a marear ¡Ay, este canal ya está poniendo de equilibrio! ¿Qué? Pues traen ganas de ganar, ¿eh? Yo siento que... Traen ganas de ganar Van a caer primero, pero pues quién sabe, ¿eh? ¿Quién sabe? Al último le pides el número, mi bro A la cuenta de tres No, mucho tiempo Van a ver dos sentadillas Muy raro ¡Dos! ¡Tres! ¡Una! ¡Ay! Se va a caer el de verde Con la chica del verde ¡Dos! Ya, 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 ya lo están batallando, ¿eh? Ya lo están batallando Alguien se va a tener que cansar Me avisan si alguien se despega Que no mire, ¿eh? ¿Saben qué? A la cuenta de tres Van a ver tres giros ¿Saben qué? Yo pienso que él debería hacerlo Dependiendo del tiempo que duren ¡Una! O sea, entre más tiempo, más dinero ¡Dos! ¡Tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ay! Se va a caer ¡Vamos, muestra! Y esa chica va en vestido La de amarillo ¿Qué pasó, señora? A mí no piensan Ni en las novelas Hay tanto drama, ¿no? Ni en las novelas Hay tanto drama ¡Esa mano! ¡Esa mano! ¡Esa mano es mi ánimo! No pasa nada Disfruten A la cuenta de tres Van a ver Tres escadillas ¡Ay! Aquí hay que ganar Nomás pelo lojo Que valió, madre ¡A la una! ¡A las dos! ¡Ya las tres! Muy raro ¡Una! ¡Dos! ¡Ay! ¡Se va a caer! ¡Una más, carnal! ¡Ay! Ya está cansado ¡Tres! ¡Ya le estamos Ateniendo las orillas, eh! ¡Eh! ¡Ay! ¡De pilón! ¡Para que mire Que hay fuerzas aquí! ¡Ok, carnal! ¡Ya van a empezar a hacer Poco a poco! ¡Sí! Poco a poquitito le van a empezar Este canal está respirando Como que se está ronjando ¡A la cuenta de tres dólares Cinco giros! Aparte la respiración Estás besando al tiempo ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ay! ¡Se va a caer ahí! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Ay no! ¡Cinco! ¡Ya! ¡Ya! ¡Se tiene que caer! ¡Sí! ¡Sí! ¡Se va a caer primero, carnal! ¡Te mareaste! ¿Qué pasó, carnal? Ya te he mirado Ya te he mirado No puedes, mi amor ¡Ya te he mirado! 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 ¡Ay! ¡Se cayó! ¿Qué pasó, carnal? Mamado ¡Ya! Cansado Para nosotros Para nosotros En Colombia Mamado es estar cansado Yo sé que en México Mamado es estar musculoso ¡Aplauso para los ganadores! ¡Aplauso para los ganadores! ¡Aplauso para los ganadores! ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? ¡Aplauso para los ganadores! ¿Qué se siente? Pues nada ¿Nada? Todo bien ¿Todo bien? Pues nada ¡Rero! ¿Alguien no imaginaba Intercambiar parejas Haciendo algo así? No Ok Pues tenemos un ganador Oye Tú estabas junto con él ¿Ah? Uno Cinco Seis Siete Y medio Y el restante Sería para ti ¿Cuánto fue? ¡Un aplauso por favor! Para que no se vayan pues Sin nada ustedes Porque pues ya nomás Para que no se queden viendo ¡Cuatrocientos quince dólares! ¡Vale un aplauso por favor! ¡Cuatrocientos quince dólares Para cada uno No está mal Pero sí me parece Este reto A diferencia de los otros Sí me parece muy raro O sea No sé Ese sí de pronto Sería un poquito más De pensarlo También por el hecho De que De que te estás besando Por mucho tiempo Con alguien que es súper equis O sea Es demasiado tiempo O sea Es diferente a los otros retos Donde te decían Un minuto Y ya Y listo Pero acá no Acá es lo que sea Que se demore Puede ser Hasta cinco minutos Besándote con una persona extraña Y no solo besándote Sino en una posición Súper incómoda En la que los dos Están ahí como Cansados O sea No sé No sé Este sí me pareció Un reto Raro Muy raro Ustedes lo harían Yo No sé Si lo haría Sería muy raro Insisto Pero depende No sé Tendría uno que ver Cómo está Ese día Cómo está En dónde está Cómo se siente La pareja de uno Si también esté de acuerdo En hacerlo No sé Habría que ver Cómo se ven las circunstancias Toca ver Cómo va el flow Del día Pero sí me parece Que es un reto Muy largo Ustedes Qué opinan Lo harían Se le medirían A este intercambio De parejas Cómo la ven Déjenelo saber Aquí en los comentarios Recuerden que si me quieren apoyar Pueden dejarse like Suscríbanse al canal Activen todas las campanitas Tanto en Facebook Como en YouTube Para que estén pendientes De los envíos De todos los videos Y recuerden Que nos vemos En mis otras redes sociales Sin más Mi frase favorita Ha llegado Mi corazón es mexicano Mi sangre colombiana Nos vemos En un próximo video Chaito Chaito